A pesar de que fue muy corto mi pasado ahí en el fútbol peruano, sinceramente estoy tranquilo porque llegué a entender algunas cosas. Si bien los resultados en el club de Acoamba no se dieron, no me hago cargo de los resultados. De repente desde el inicio de esta temporada se han cometido errores. Por eso digo que no me hago cargo, porque yo en definitiva no soy responsable del equipo que se armó y en determinados puestos faltaban refuerzos que los pedí en su momento y nunca llegaron. Pero bueno, eso ya forma parte del pasado. A pesar de todo yo le deseo lo mejor al club de Acoamba ya que dejé buenas amistades y de paso un saludo a Calo García que nos está escuchando. Todos los equipos juegan ahora, hasta la selección de Bolivia tiene muchos extranjeros que les cuesta jugar en La Paz. ¿Pasa por eso ahora? ¿Se equiparó mucho el fútbol en Sudamérica, cree usted? ¿O más bien perdimos un poco de nivel que nos acercamos a los de arriba? Bueno, mira, primero te aclaro que en Bolivia hablar de la altura sos muy criticado. Yo he sido muy criticado por hablar de la altura. Cosa que no me pasó en Perú. En Perú se habla tranquilamente de la altura. Pero, vamos a ser sinceros, por ejemplo, Universitario, Alianza, Cristal, no sufren tanto, porque pueden salir campeón más seguido, como sufren acá, por ejemplo, en Bolivia, Blooming, Oriente, porque acá son muy fuertes los equipos de la altura, como Wisterman, Bolívar, Strongest, mismo San José que tiene muchas dificultades económicas, sin embargo, vos no podés ir a Oruro y ganarle. Te ganan con mucha facilidad, ¿viste? Entonces, eso no se nota en Perú. Por ejemplo, puede perder cada tanto los equipos grandes, pero tienen resultados en la altura. Y acá se complica más. Pero yo creo que con el tiempo los equipos, sobre todo en campeonatos internacionales, se ve que los equipos ya pueden sacar más resultados acá en Bolivia. Hoy, en aquel entonces, en el 86, los jugadores prácticamente estaban todos en Argentina. Se exportaban muy poco. Hoy en día hay muchos buenos jugadores en diferentes clubes, pero son buenos en los clubes. Hoy le cuesta a Argentina que sea un equipo fuerte en la selección argentina. Por el momento estuvo muy cerca, tuvieron tres finales con Messi, que lamentablemente se le escapó. Es lo único que le falta a Messi para terminar de consagrarse, porque lamentablemente en el fútbol puede ser un gran jugador, puede ser el número uno, pero si no salís campeón del mundo es una escarapela que te falta y que te va a faltar para que definitivamente el hincha lo haga un fenómeno como es hoy Maradona, por ejemplo. ¿Le falta eso a Messi para ser igual o mejor que Maradona? Y para el hincha le va a faltar siempre ser campeón del mundo. Yo digo que lo que hizo Messi hasta ahora, ningún jugador en la historia lo ha hecho. Pero lamentablemente si no salís campeón del mundo es algo que te falta, ¿no? Y bueno, Maradona también, vos fijate que él fue al Napoli donde el Napoli no era tan fuerte y sin embargo lo hizo salir campeón del mundo. Lo hizo salir campeón. Sale campeón con Argentina, con él, con un gran nivel. Y a Messi, bueno, y aparte, bueno, Maradona tiene otro temperamento, tiene otra personalidad donde es como que podemos decir que se nota que el equipo se pone arriba del hombro. Y a Messi no le vemos esa... Yo no lo veo fuerte declarar los resultados o salir campeón del mundo porque a lo mejor Argentina quería imitar al Barcelona. Para que Messi se sienta cómodo. Y Argentina no es un país que debe imitar. Yo creo que ahí, en ese sentido, de repente a los entrenadores le faltaron la idea de cómo jugar al fútbol argentino donde Messi se adapte y explotar lo mejor de Messi. No sé si me entiende lo que quiero decir. Antes era Menotti Bilardo, ¿no? Era muy fuerte esa... Yo me acuerdo... ¿Vos sabés que yo me acuerdo que a mí antes me preguntaban los periodistas? Me preguntaban en qué línea de juego... ¿De qué línea de juego era yo? ¿Menotista o vilardista? ¿O vilardista? Claro. Y yo me enojaba. Yo me enojaba porque decía, pero vos me hacés esa pregunta como si fuera que Menotti y Bilardo inventaron el fútbol, pero yo lo decía de verdad, porque era como también faltarle el respeto a otros buenos técnicos como había en Argentina, ¿no? Sí, es cierto esto, ¿no? Verá fuerte la rivalidad ideológica en ese entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, Argentina tenía un estilo de juego y digamos que con la aparición de Subeldía, después Bilardo, fue un fútbol más táctico, donde por momento se ensuciaba un poco más el partido. ¿De verdad hubo tanta diferencia en el rendimiento, y bueno, sí, por lo que todos lo sabemos, de lo que fue esa Argentina con lo que fue la Argentina del Mundial? ¿Había mucha presión en esa eliminatoria? Sí, mucha presión, muchísima. Bilardo era muy cuestionado. Claro. Lo querían sacar de cualquier manera. Yo creo que hasta el presidente en ese entonces se estaba queriendo meter para provocar ese cambio en la dirección técnica y fue el finado Julio Grondona, quien la verdad que tuvo las pelotas necesarias como para bancarlo a Bilardo hasta el final. Yo recuerdo en un partido contra Venezuela, que íbamos cero a cero y el estadio se venía abajo gritándole a Bilardo, pidiéndole que se vaya, insultándolo y pidiéndole que se vaya. Pasamos a ganar un a cero, dos a cero, y yo me acuerdo que hice el tercer gol, mi primer y único gol en la selección, y yo lo quería gritar, festejar y bajaba de las tribunas gritos contra Bilardo, y Argentina estaba ganando tres a cero ya. Ah, muy fuerte entonces, sí. Sí, 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 era terrible como pedían a cuatro vientos de que se tenía que ir, y es por eso que, bueno, nos clasificamos y nos fuimos... ¿En ese momento lo que después fue en el Mundial? Bueno, a ver, lo que pasa es que... Es el carácter de lo que transmitía, ¿no? Sí, 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 era lo mismo. En cuanto al juego, le costaba más, como le cuesta a Messi. El fútbol sudamericano es muy difícil para los jugadores como Maradona, Messi, Ronaldo. Fíjate, las eliminatorias no son fáciles, son más agresivas. O sea, yo veo partidos en Europa donde juega Messi, y muchas veces digo, pucha, prete defensor, pero parece que le gusta que Messi lo pase, ni siquiera le va agresivo. En cambio, acá en la eliminatoria, Messi cuando va a parar la pelota ya tiene que estar pegando el salto porque seguro que le van a venir fuerte. Y muchas veces los árbitros en ese sentido son más permisivos al juego brusco, y es por eso que a ellos les cuesta más resaltar en su juego como lo hacen en Europa. ¿A ustedes les molestó, les molestó o los sorprendió lo que hizo Reina esos dos partidos con Maradona? No, a mí como defensor no, porque en ese entonces el defensor tenía que ser agresivo, tenía más libertad para ser agresivo. Yo de repente no agarraba tanto como lo agarraba Reina, pero también mi intención en el juego era ser agresivo en las pelotas divididas, tratar de que el rival te tenga respeto. El fútbol antes era más en ese sentido, era más agresivo. Había más roce, ¿no? Sí, aparte, si vos tenés enfrente a Maradona, no lo tenés que dejar jugar. Hoy vas a enfrentar a Messi, y si lo marcas de 5 metros y le dejas espacio, te va a ganar el partido. Entonces, lamentablemente a Messi lo tenés que marcar de cerca, y si le podés dar un toquecito en los tobillos, se lo tenés que dar. Estuvimos cerca, profe, nosotros, ¿no? ¿Qué tan lejos se sintieron ustedes en ese partido en el Monumental? Mira, yo te digo que para nosotros había momentos que ya yendo ir al estadio, ya te imaginaba a esa gente gritando, porque no tenías el apoyo ese que necesitás realmente. De repente la gente se dedicaba más, por momento, a insultar y pedir a Bilardo que se vaya que apoyar al equipo, ¿no? Entonces, por momentos teníamos dudas. Y fíjate cómo fue, que las dudas estuvieron hasta el minuto 90, donde llega el gol donde nos da la clasificación. Un gol que yo sigo diciendo, nos hacen una falta previa, porque lo empujan a Chirinos, pero no... No empecé a llorar, no empecé a llorar. Hasta ahora, hasta ahora. Es más, le preguntan a Gareca eso, y Gareca ni siquiera responde, dice esas cosas ya pasaron. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con Gareca alguna vez? No, no, el flaco hace mucho que no lo veo. La verdad que, pucha, mirá, eso es lo que más lamento, es que me fui ahí, rápido, porque seguramente con el tiempo me lo iba a cruzar al flaco, al profe, preparador físico también, a Néstor Bonillo. ¿Bonillo? Sí. Yo trabajé con él en Independiente, con Bonillo. Ah, mire, qué bonito eso. Sí. Pero, este... Cómo es el fútbol, ¿no? El flaco hace el gol, y finalmente Bildardo no lo lleva al Mundial. Qué injusto, ¿no? Sí, sí. Y en el grupo, ¿cómo se vivió eso, por ejemplo? Que no vaya un jugador que en su momento le dio la clasificación, que había sido parte del proceso. Y, viste, molesta, duele un poco, pero bueno, vos no estás dentro de las decisiones, de repente hubo jugadores... Bueno, no, no quiero hablar mucho de eso, ya ha pasado el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Para qué me voy a meter en quilombo? Ya tengo 57 años y quiero vivir tranquilo. Viento, seguramente, que debe recordar y debe tenerlo ahí grabado, ¿no? Siempre. No, todo, todos los momentos. Desde el momento, desde el inicio, donde le ganamos a Corea del Sur 3 a 1, yo jugué ese partido. Después, Bildardo ha hecho cambios tácticos, donde me saca a mí, lo saca a mí, que era lateral derecho, después lo saca, agarré el lateral izquierdo. Y como estaba el tema de la altura y el smock, viste, que hay ahí en México, la verdad que los equipos jugaban solamente con un solo delantero. Entonces, es por eso que Bildardo decidió pasar por primera vez, porque en definitiva, fíjate cómo es, ¿no? Bildardo era un tipo muy metódico para la táctica, y sin embargo, pasar a línea de tres casi nunca lo había hecho. Y en pleno mundial, se atrevió a hacerlo, y vaya que le fue bien. Sí, eso es cierto. Pasó a jugar con Cuchufo, Brown y Ruggeri, y pobló más en medio campo, porque, bueno, había que tener más la pelota, no había tanto ataque, como te dije antes, de delanteros. Eran los volantes los que tenían que llegar al gol, y entonces es por eso que Bildardo decidió esos cambios, que en definitiva le terminó dando la razón. Ahora, yo escucho siempre... Bueno, y después, después vos lo que decías, los recuerdos, y los recuerdos es cada partido, porque cada partido era como que se venía a la mente todo lo que habíamos sufrido para llegar y estar en ese lugar. Y después, a medida que se iban dando los resultados de cada partido, el grupo se empezó a sentir cada vez más fuerte. Y hasta llegó un momento de que estábamos tan fuertes que nos sentíamos como imbatibles, ¿no? ¿Cómo era Klausen en ese grupo? ¿Tranquilo, bromista? No, sí, no, yo siempre fui bromista. Bueno, y ahí en esa selección, muchas bromas tampoco se podía hacer, porque Bildardo era muy estricto en ese sentido, había que estar siempre en serio. Entonces vos, viste, si de repente eras muy jodón, enseguida Carlos te llamaba la atención, porque era como que siempre tenía que estar pensando en el fútbol, en el rival, en cómo tenías que comer, entrenar, cómo tenías que ir al baño. ¿Todo eso? ¡Puta! Te rompía las pelotas como loco. Ah, no. Pero bueno, sí. ¿A usted algo en particular que le haya dicho? No, 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 a todo, a todo, viste. Que el equipo cada vez que perdía la pelota, las veces que a mí me tocó estar marcando y que él estaba cerquita del banco, te volvía loco. Te volvía loco, viste. Sí, 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 porque vivía el partido tan intenso, viste, que por momento te gritaba pasar el ataque y perdías la pelota y yo te decía, no, 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 volvés, volvés, volvés. Entonces, viste, claro, y viste, y las decisiones, si pasás al ataque o no pasás al ataque, tienen que ser del jugador, no una decisión del técnico. En ese momento, sí, es así. Pero bueno, son cosas que pasan, enojar como antes, espero. No. Pero, ¿cómo le gusta el fútbol a Néstor Clausen? No digo que me diga como Menotti, como Bilardo, como Bordiola, como Simón. No, no. Ya, no me diga eso, no me diga eso. ¿Cómo, pero cómo le gusta el fútbol a Néstor Clausen? ¿Cómo ahora plasma sus equipos en ese aspecto bajo? ¿Qué idea principal o central en cuanto al fútbol, al juego, por supuesto? Bueno, vos tenés que partir de la base de que te contratan para tener resultados. Y los resultados, bueno, lo vas a tener defendiéndote. Los resultados, tenés que atacar. Entonces, yo creo que la prueba más clara está, y vos le podés preguntar a cada uno de los muchachos de ahí del club Yacobamba, que a pesar de que yo estaba en un equipo chico, jamás le inculqué de que había que defenderse, que había que salir a defenderse. Yo siempre les dije de que teníamos que tratar de salir jugando de atrás. Me gusta el buen juego, el buen trato de pelota, pero bueno, vos dependés mucho de la inteligencia del jugador. El jugador tiene que saber cuándo arriesgar, cuándo no. Hay veces que podés salir jugando y a veces que le tenés que pegar a la tribuna o buscar de un pelotazo al delantero. Pero por lo general me gustan los equipos que tienen mucha dinámica, porque en definitiva vos no te tenés que olvidar que en la tribuna hay mucha gente que paga su entrada para ir a ver un espectáculo. Entonces, ese espectáculo para mí está basado en el pase corto, en el pase largo, en la gambeta, en los cambios de frente, en los buenos centros, en equipos que tienen llegada al área rival y que se perdió la pelota y tiene buen retorno para volver a zona defensiva para que el equipo esté equilibrado. Entonces, me gusta el fútbol moderno, donde, te vuelvo a repetir, no especular solamente con el error del adversario. Yo creo que el error del adversario lo tenés que provocar. Y cómo lo provocás, atacando. Gracias.